La gente en San Petersburgo está unida en el duelo por las 224 víctimas. La mayoría provenía de esta ciudad. En la Catedral de San Isaac, rezan y cantan en su honor. Mientras algunos viajeros arriban al aeropuerto de San Petersburgo, donde hace una semana debía aterrizar el avión siniestrado, ellos lograron volver a casa. Muchos estuvieron varados durante días en el Sinaí. El control de seguridad fue muy complejo. Había enormes colas en los aeropuertos y en los mostradores de embarque. La gestión del equipaje fue un caos. Llegamos en autobús y nos dieron etiquetas para adherirlas a las maletas. Y luego se las llevaron. Ante el temor de un atentado, el equipaje es enviado por separado en aviones especiales a Rusia. Aquí en Moscú, las fuerzas de seguridad controlan las maletas antes de enviarlas a sus propietarios. Para los investigadores del caso en Egipto, aumentan las sospechas de que una bomba pudo haber ocasionado el derribo del avión. La grabadora de la caja negra ofrece nuevos indicios. En el último segundo de la grabación se escucha un ruido. Esto deberá ser aclarado en el laboratorio. Los servicios de inteligencia de Occidente sospechan que Estado Islámico pudo haber provocado el siniestro. Sedan como un trabajo en famoso Olympiad. Los servicios de inteligencia de Occidente sospechan. Los servicios de inteligencia de Occidente sospechan. ¡Vean los servicios de inteligencia de todosreamentes! Con Mercado dijo que